La Crónica de Navidad El director Angelito, Harry Potter, y el director Clay Kytis, Angry Birds, la película, cuenta la historia de los hermanos, Kate, Darby Camp, y Teddy Pierce, Judah Lewis, cuyo plan de noche buena para capturar a Santa Claus, Kurt Russell, se convierte en un viaje inesperado con el que la mayoría de los niños solo podrían soñar. Después de observar la llegada de Santa, se esconden en su trineo, lo chocan y casi arruinan la Navidad. En una noche cada vez más loca, Kate y Teddy trabajan junto con Santa, como nunca antes lo has visto, y sus leales elfos para salvar la Navidad antes de que sea demasiado tarde. Las Crónicas de Navidad serán estrenadas globalmente el 22 de noviembre en Netflix. El director Clay Kytis, nadie mejor que Kurt Russell para dar vida a nuestra versión de un robusto, carismático y divertidísimo Santa, desde nuestra primera reunión se metió en este icónico personaje, dejándose crecer una barba impresionante durante el proceso. Ha sido un sueño hecho realidad el poder trabajar con Kurt para crear lo que pienso será la nueva definición de Santa Claus para las futuras generaciones. El productor Chris Columbus, Kurt es el Santa Claus definitivo. Carismático, rudo cuando era necesario con un pícaro sentido del humor. Estamos muy emocionados que la audiencia pueda ver su actuación en pantalla, y que las Crónicas de Navidad se convierta en un clásico. Checa el tráiler oficial.